La nueva web Oleslas Canarias tiene un diseño adaptado a las nuevas tendencias de consumo con una navegación orgánica, más natural, más intuitiva, que además es mucho más atractiva visualmente. Entras en la web y todo es sugerente, todo es impactante. Los nuevos contenidos han pasado a un plano más informativo con un enfoque más de revista de viajes y no tanto promocional o publicitario. Con esto esperamos retenerles más y resultarles más interesantes. Tenemos una web para cada usuario. En Oleslas Canarias cada persona que entre va a tener contenidos adecuados a los intereses. Hemos trabajado mucho en toda esa parte interna que no se ve de la web. Hemos implementado una infraestructura escalable que va a tener la web siempre ágil, eficiente, rápida, segura sobre todo. El destino vuelve a primera posición, a primer plano y nos vamos a encontrar con una web Oleslas Canarias que muestra todo el esplendor de las islas.